¡Ay, cuando la iguanita quiere que el iguano baile el sol! Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón ¡Ay, ay, ay, que iba a la patea! ¡Miren cómo se me guía! ¡Ay, ay, ay, que iba a la roca! ¡Miren cómo es la boca! ¡Ay, ay, ay, que se sube al bala! ¡Ay, ay, ay, que ella se subió! ¡Ay, ay, ay, que busca su prueba! ¡Ay, ay, ay, que ella la encontró! ¡Ay, ay, ay, que se deten ella! ¡Ay, ay, ay, que ella se perdió! ¡Ay, ay, 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 que ella se perdió!